Música Música Que suma apaga, que suma apaga, que suma apaga, que suma apaga Música 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 Nyancaa Gajaga Nyancaa Javarabo Gajaga No ya rulo que se rulli Yapeh Medi Silla No ya rulo que se rulli Yapeh Medi Silla No ya rulo que se rulli Yapeh Medi Silla No ya rulo que se rulli Yapeh Medi Silla No ya rulo que se rulli Yapeh Medi Silla Aminta Amidu Kula Amidu Asa Amidu Kasame Arul Lemme Kadiwara Nga Sambarasi Pone Duga Tambon Tanga Jemuhara Nga Lom Depari Pone Duga Kadiwara Nga Sambarasi Jemuhara Nga Sambarasi Jemuhara Nga Sambarasi Jemuhara Nga Sambarasi ¡Suscríbete! 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 Dramanur Asi, Laji Asi, Hawa Asi, Bakari Asi Samba Asi, Samba Asi, Samba Asi, Samba Asi Nchamba Makalubari Sinanchigi, Demil Vedkat Igunga Baka Yagarundi Lenchurunga Baka Lenchimurundi Dwarambunga Baka Gatantondi Sogobunga Baka Sangarundi Samba Asi, Samba Asi, Samba Asi, Samba Asi, Lamde Pari Makalub